Pues seguimos, seguimos aquí en el coli, aquí seguimos, aquí estamos con la danza, la fiel guaranzana, aquí estamos en el coli, ahora tocamos hablar con el coli, esperando para el recorrido de Nuestra Señora del Refugio. Aquí estamos, acá el cacho, y Raúl, aquí están, Enrique y Raúl, buenos amigos. Aquí también, el tirote. Y Raúl. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!